Un juez federal negó la prisión domiciliaria a Sidronio Casarrubias Salgado, alias El Chino, presunto líder de Guerreros Unidos y acusado de ordenar el ataque a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La jueza Raquel Duarte Cedillo, del 2º Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, tomó esta decisión durante una audiencia, considerando el riesgo de fuga del acusado. El fallo obliga a Casarrubias a permanecer en prisión en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El riesgo de evasión de la justicia y la obstaculización de la investigación de la Fiscalía General de la República fueron factores determinantes en la decisión. Casarrubias había solicitado cumplir su condena en una casa en el fraccionamiento residencial Las Candilejas, en Metepec, Estado de México, donde supuestamente residen sus padres. Sin embargo, la jueza Raquel Duarte Cedillo, que también está a cargo del caso penal contra ocho militares acusados en el caso Iguala, decidió en una larga audiencia de revisión de medidas. Por su parte, la Guardia Nacional presentó una evaluación de riesgo en la que concluyó que la falta de arraigo y las severas penas que podrían imponerse a Casarrubias son factores que sugieren que podrían intentar fugarse. Casarrubias, identificado como el líder supremo de la Organización Criminal Guerreros Unidos, fue arrestado en 2014, revelando profundas conexiones entre la política local y el crimen organizado.